Cafiero ordena Millonario Catering Beat. El funcionario de inglés rústico y rulos desprelijos solicitó la compra de 700 servicios de comida, 400 de ellos de categoría Canciller, en los que el menú consiste en una interminable lista que incluye caviar, salmón, trufas, lomo, langostino, vino y champán de la más alta gama. Hasta el momento, la Cancillería cuenta con tres ofertas que van de los 12.9 a los 28.8 millones. De acuerdo al pliego, tendrá prioridad en la contratación la empresa que posea en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero. En caso de empate, se priorizará aquella con mayoría de diversidades. La compra anterior por un servicio de catering para eventos protocolares fue solicitada en el mes de marzo y se trata de una orden de compra abierta por 28.3 millones. Además del catering VIP, Cafiero renovará la vajilla de Cancillería antes de irse. El funcionario solicitó la adquisición de 1.480 piezas de porcelana pura color blanco con filete de oro líquido. El expediente cuenta con una sola oferta confirmada por 3.5 millones. Aunque el canciller asegure que a él lo complica que el paquete de la yerba playadito o alguna luca, cuando el que paga es el Estado, el hombre no escatima en lujos.